y qué pasa mi gente cómo están espero se encuentren realmente bien en esta oportunidad vamos a aprender a cómo eliminar nuestra cuenta canva definitivamente primeramente nos vamos a ir a nuestra cuenta canva le damos clic en nuestro logo y en configuración de la cuenta le damos en ingreso y seguridad ahora ya podemos ver la opción que dice eliminar tu cuenta le vamos a dar en eliminar cuenta aquí nos va a aparecer este letrero que nos dice estás seguro de que quieres eliminar tu cuenta después de enviar este formulario tienes 14 días para iniciar sesión de nuevo en tu cuenta para restaurarla o será eliminada de forma permanente también se eliminará todo esto todos los diseños las plantillas y las carpetas que hayas creado todos los archivos subidos y equipos que tú creaste como personal vamos a escribir eliminar en mayúscula para confirmar que queremos eliminar nuestra cuenta y le damos en eliminar mi cuenta aquí ya nos va a decir que es una pena que te vayas te vamos a extrañar y ya con este paso tendremos eliminada completamente nuestra cuenta acaba aclarar que pues deben pasar esos 14 días para que quede eliminada completamente si se arrepienten pues pueden volver a ingresar antes de esos 14 días y restauran su cuenta y pues bueno mi gente hasta aquí el vídeo recuerden que si fue su agrado pueden dejar un buen me gusta compartir con sus amigos suscribirse y muy importante activar la campana de notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido yo soy mister nelson y nos vemos en un próximo vídeo bye